Acuario, bastos, la familia, en la unión está la fuerza, la familia, viene bastos, la familia, la luna, la luna, bastos. Te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo, Acuario. Trata de compartir con las personas que amas lo humanamente posible. Trata de disfrutar a las personas que amas lo humanamente posible. No dejes que el tiempo se te vaya. Tiempo que se va no vuelve. Es mentira que vamos a volver al pasado. Nadie, nadie. Es que ni en las películas, es que ni en las películas. Tú puedes tener una remembranza, tú puedes tener un recuerdo, pero volver a vivir el pasado imposible, imposible. Y te voy a explicar qué es lo que pasa. Aquí tú vas a pasar por una situación emotiva o sentimental bastante difícil. Y te voy a hacer más claro. Hay una persona que está muy mal de salud. Quizás no lo sabe. Quizás no lo sabe. Pero aquí habla una lágrima repentina, un dolor repentino. Esto es un infarto. Esto tiene que ver con una persona muy allegada a ti, que no sabe que está enferma o está enfermo. Pero siento que el destino te va a hacer una jugada muy, pero muy difícil. Te va a hacer una jugada muy, pero muy complicada. Te va a hacer algo bastante complicado, muy duro para ti. Aparte, hay una persona que los años le están pasando por encima. Ya su piel está muy arrugada. Su piel está muy arrugada y esta persona necesita de verdad de la presencia de todos y cada uno de sus hijos queridos. La luna. Dios está en tu casa. La presencia divina de Dios está en tu casa. Veo copas. Te vas a preocupar por tu bienestar. Acuario, hay una persona que tú amas, que tú quieres, que tú adoras. Está en un momento muy difícil de su vida. Tristemente se va por un infarto, se va por un paro respiratorio. Es una persona que está cumplida y es una persona que no sabe que está mal de salud porque es algo imprevisto. Es algo que la toma o lo toma por sorpresa. Y esto va a ser garrafal, muy duro, muy difícil. Cuatro de copas. Nadie sabe lo que hay en el fondo de tu corazón. Solamente tú que sabes lo que vives. Acuario, copas, el arcano de la muerte. Vas a llorar. Vas a llorar, tú vas a llorar, vas a llorar, pero. Es algo como que. O sea, lo triste de esto es que la persona no está enferma. O sea, no es una enfermedad paulatina. No, no es algo para papá, pam, pam, listo. Se acabó la película. No le va a dar tiempo de despedirse. No le va a dar tiempo de tomar una decisión. Entonces esto te está diciendo. Reza, ora, órale al padre bueno. Para que la salud de esa persona no recaiga, porque aquí hay un muerto que está parado en la puerta de tu casa. Hay un muerto que está esperando que se abra la puerta para entrar. Tú tienes que colocar una cruz, una cruz de cascarilla. Agarras huevo blanco, la concha de huevo blanco, concha de huevo blanco. Vas a machucar lo que convierte en polvo. Agregale agua bendita. Remuévelo. Agregale agua bendita. Remuévelo. Remuévelo hasta que se convierta en polvo y se disuelva todo el agua en el polvo de cascarilla. Déjalo secar. En la noche agarras ese polvo y haces una cruz con el dedo. Con este dedo. Con este dedo. ¿Para qué? Para sellar todo círculo abierto que pueda haber para traer perturbaciones a tu hogar, para que pueda cerrar un círculo de perturbación en tu hogar. Oros. Vas a recibir una herencia. Vas a cobrar una herencia. Veamos. En la parte de la salud, tenga mucho cuidado con los nervios. A veces los nervios te atacan. Oros, las preocupaciones y las angustias de la familia. Bastos. La situación del hogar es que tú te enfermas porque los problemas de otros te localas tú, te los aguantas tú, te los llevas tú y los recibes tú. Y por ende te enfermas de una manera complicada, te enfermas de una manera bastante complicada. En la parte económica, trata de ahorrar dinero para que no pierdas el rumbo de tu vida. El colgado. Hay veces que quieres ayudarlos a todo. Hay veces que quieres ayudarlos a todos. Pero caramba, tú eres un palo en un desierto. Tú eres un árbol en un desierto. Todos buscan refugio en ti, pero tú no encuentras refugio en nadie. En lo económico, bastos. A veces no tienes ni siquiera para comer copas y le abres la puerta de tu casa a quien tiene hambre. Eso te lo agradece Dios y Dios te lo va a recompensar. En la parte laboral, en la parte laboral, oros, dinero. Pero un tipo de persona que tú puedes estar trabajando, te puedes sentir mal. El mundo se te puede venir encima. Hasta que no te estás derrumbando en la parte laboral, no dejas de trabajar y por eso te enfermas. Oros. Dios va a poner en tu camino el dinero que te mereces. Oros. Hay una persona que no se pudo despedir de ti o está en un mal momento que no se va a despedir de ti. Organiza tu papel, organiza tus cosas, pon en orden tus cosas, porque aquí hay terceras personas que van a querer influenciar en tu vida. Influenciar en tu vida. Para robarte lo que es tuyo, para quitarte lo que es tuyo, para desplazarte a lo que es tuyo. Veamos. En la parte del amor, hay veces que sientes que el mundo se te viene encima porque no recibes el mismo trato de tu pareja para contigo. Copas. Tu relación se ha vuelto monótona. A tu marido se le ha bajado el líbido. A usted se le ha bajado el líbido. A algunas, de repente, están como un fósforo. Nada más. Y se encienden. Se encienden. Bastos. Veo que quieres como que avivar la llama del amor. Construir una excelente fogata de amor. Tener una antorcha de amor. Pero a veces las cosas son como fantasías. Al principio todo es bonito. Pero después, parece, sigue siendo como un cansancio y un agotamiento físico. Entonces, en el amor, date la oportunidad para darte el amor que te mereces. En la parte de los solteros y solteras, te van a pagar un dinero. Te van a entregar un dinero. Te van a cancelar un dinero. Veo que vas a invertir un dinero en ropa, en calzado, instrumentos. Oros, tú te vas a mudar. Vas a tener una mudanza. Veo que vas a hacer un viaje de disfrute, un viaje de placer. Veo dinero. Vas a recibir dinero. Vas a recibir dinero. Vas a recibir dinero. Te van a entregar un dinero. Te van a cancelar un dinero. Pero tú estás soltero. A veces, la gente juega contigo. Y tú no quieres que nadie juegue con tu persona. Divorciados y divorciadas. Viudos y viudas. Aquí, usted, amigo, amigo del signo de Acuario. Hay un espíritu. Hay un ser de luz que te protege, que te bendice, que te recuerda. Está contigo. Tú tienes que hacerte una misa de investigación espiritual. Porque hay un espíritu que quiere hablar contigo. Hablarte de algo. Y es alguien a quien tú amabas. Es alguien que estaba contigo. Es alguien que no pudo despedirse de ti. Una bendición espiritual. Oros. Hay una mujer, un hombre, una mujer. Quedaron viudos. La persona no se pudo despedir. Lloró cuando se estaba muriendo. Cuando estaba agonizando. Y el último suspiro te dijo tal vez te amo. Tal vez te dijo que te amaba. Eso te derrumbó o pudo haber derrumbado a una persona. Aquí hubo alguien que no se pudo despedir de una persona. Murió en la soledad. Primer decanato. Del signo de acuario. Vas a terminar tus estudios. Vas a reencontrarte con una persona que tienes tiempo que no ves. Bastos. Vas a revivir un viejo amor. Vas a tener la oportunidad de revivir un viejo amor. Pero aquí dice. Alguien se va. Segundo decanato. Nadie sabe lo que hay en el fondo de tu alma. Tú a veces sientes como desprecio o desplante de personas muy allegadas a ti. Tú a veces sientes que hay desplantes hacia ti. Bastos. Una traición. Bastos. Aquí hay una persona hombre que debe de tener entre 44, 48 años. Que tristemente va a preparar su maleta para un viaje final. Y es un hombre. Tercer decanato. Terminarás tus estudios. Vas a. Vas a comenzar un proyecto profesional. Vas a estar alegre porque te van a dar un premio. Vas a estar alegre. Te van a dar un premio. Una importante notificación. Oros. A usted le va a entregar una herencia. Un dinero. Un pago. Tú vas a conseguir algo de mucho valor. O vas a tener amores con alguien que te va a dar la posición y el respaldo que tanto te mereces. Es la bendición y el respaldo que tanto te mereces. Ya regreso, señoras y señores. O vas a tener amores con alguien que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición y el respaldo que te va a dar la posición. ¡Gracias!